Institución educativa creada con resolución directoral número 300 del 30 de marzo del año de 1992 Funcionando actualmente en Coña Calle número 388 del Distrito y Provincia del Cusco Funcionando actualmente en Coña Calle número 388 del Distrito y Provincia del Cusco Funcionando actualmente en Coña Calle número 388 del Distrito y Provincia del Cusco